Se está olvidando un poco de esa media distancia donde está, o donde brillaba un poquito más para entrar al intercambio, porque cuando hay intercambio se calientan y la estrategia empieza a fugarse, Picasso Uy, mira nada más Ahí está, lo puso, lo puso mal, las piernas de Bambi se hacen presentes aquí en la luna Pero las piernas y los brazos también, intenta poner los guantes, Jason Bell Está tocado, está tocado Está muy mal, está más que tocado, ya no camina bien, no anda, no camina, no funciona Uy, se está tambaleando, está noqueado de pie Y Flores sigue golpeando, ¿a qué hora van a parar la pelea? Señor Wicks, señor Wicks, se va a caer el puertorriqueño Falla el bombazo, tira abajo, está esquivando golpes que todavía no le tiran Bell La zurda, la zurda y se cae, dice Tony Wicks, se acabó, se acabó Fue demasiado el de Stockton, California, Gabriel Flores se lleva, se lleva la pelea Qué triunfo el de Gabriel Flores ahí comiendo cereal, diciendo Me eché otro cerealito que se llamaba Jason Vélez Este, no sé, no me gusta tanto ese desplante, un poco soberbio diría yo Pero en el boxeo, como diría Lama, 10 puntos para lo que nos entregó Gabriel El cambio de velocidad que estábamos pidiendo se produjo, la pelea estaba pasando por su mejor momento Y de pronto se produce el knockout en circunstancias muy favorables para Flores Que aprovecha el momento y que deja desmadejado, completamente deformado en su actitud A un Jason Vélez que termina su aventura, que tiene 32 años y a lo mejor es su última en el ring Él lo comentó, le dolió muchísimo la derrota ante Oscar Valdés Ahí está el triunfo en el sexto capítulo Sumando un triunfo más Gabriel Flores Llegando ya a 27 por la vía del knockout Lama Rodo, me puedo olvidar de comer, pero no me voy a olvidar del nombre Gabriel Flores Porque dejó una sensación tan grata esta noche y una eficacia tan notable en su trabajo Que lo queremos volver a ver muy pronto En el análisis de Rey Picasso Tiene una mano izquierda muy marcada, muy educada Flores Y la verdad desde que le metió ese voladito con la mano izquierda a la altura de la 100 Bambi se le quedó corto a Vélez Ahí lo desconectó, así que de esta manera cerramos transmisión Recuerden, la próxima semana estaremos desde Dallas Porque aparece el chocolatito para enfrentar al Gallo Estrada Así que una cita imperdible el próximo sábado Una peleita en la casa del boxeo Hay tiro, hay tiro en la casa del boxeo Nos vamos Lama Gracias, hasta la próxima